¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues recuerden este 22 de junio Por ahí vamos a ir a las cámaras de Espuelas y Caballos En Santana, en la ola de Tula, Tamaulipas En los 15 años de Paulina, Guadalupe A las 12 del mediodía será la misa en la iglesia de San Antonio de Pado A las 3 de la tarde será esa rica comida de rancho En donde por ahí estará melizando Incomparables del Coronel Y a las 8 de la noche en el bailongo estará El Grupo Impostor de Tamaulipas Recuerden, 15 años de Paulina Bueno, así que en Santana, en la ola de Tula, Tamaulipas En el 22 de junio Por ahí vamos a ir a los invitados al bailongo Y a las 3 de la noche en la casa